Como representante estatal, yo sé que necesitamos un gobernador fuerte para el futuro de Texas. Por eso yo voy a votar para Bill White para gobernador. Como gobernador, Bill White va a mejorar nuestras escuelas, el sistema de salud, y va a luchar para traer más trabajos. Él cree que Texas debe de ser el estado con las mejores oportunidades para nuestras familias. Bill White ha sido mi amigo por más de 20 años, y yo sé que lo necesitamos para gobernador. Gracias.